Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away. Buenos días, amigas y amigos. Hoy cayó muchísima nieve. Miren cómo está todo lleno, todo el piso. Hoy sí se cubrió. La nieve es muy bonita, pero también es muy peligrosa. Hoy mi esposo no trabajó. Le dijeron que no iba a trabajar porque cayó bastante nieve y los árboles tienen mucha nieve y por el trabajo que están haciendo ellos no se pudo trabajar. Así es que mi esposo se quedó. Hoy también tengo una cita y él me llevó a la cita. Venimos a dejar a los niños a la escuela. Miren, sí amigos, eso es lo que pasa en la nieve. La nieve es muy peligrosa y siempre en estos tiempos hay choques. Y este, donde sea, siempre. Miren, ahí ya chocaron los carros. Ven. Y es muy peligroso porque aquí siempre la nieve ocasiona eso. Choques. Aquí los carros se van resbalando. Miren, miren cómo se va resbalando este rojito. Miren. Ven. Se va resbalando, va patinando. Y eso es lo que ocasiona, miren. Ahí ya chocaron los dos. No le pegó mucho, pero sí le alcanzó a llegar. Sí le alcanzó a llegar, miren. Es que yo creo que el otro iba a entrar ahí a la starboard. Y el otro, como aquí está muy liso y patinó, le dio. Y este carro que tenemos también tiene las llantas muy lisas. Miren cómo quedó ahí. Ah, miren. Cuidado. Miren cómo van patinando los carros. Eso es el problema aquí que está muy peligroso. Y aquí es una bajadita. Miren esos carros cómo van. Tiene uno que es circular muy lento. Los que tienen llantas buenas, ellos se van recio. Pero, este, como muchos no. Los que tienen llantas para andar. Llantas para andar en la nieve, eso sí. Van recio, miren. Aunque tengan llantas nuevas, todos bien. Confiados. Sí. Este con cuidado porque este viene patinando. El anaranjadito este viene patinando. Miren cómo van patinando. Es que está muy peligroso. Como está liso, miren, se pone liso y patinan. Esto se pone como si fuera un espejo. Así, de lisito. Y como los carros son pesados, al frenar, se van. No pueden agarrar el freno, las llantas, y se resbalan. No es que no agarre el freno, sino que se van patinando. ¿Verdad? Sí, patinan. Y miren lo que nos pasó. Un vehículo se atravesó. Nosotros pensamos que él iba a entrar en este mismo carril. Mi esposo, al darle paso para no chocarlo, bajó la velocidad. Pero como estaba tan liso, se resbaló. Y miren, como mi esposo ya había visto que el señor ya estaba entrando, él bajó la velocidad. Y al bajarle la velocidad, el carro empezó a patinar. Este señor miró que el carro ya se estaba resbalando. Y iba directo a él. Él no se movió, ni retrocedió, ni avanzó. Se quedó ahí. Y miren lo que nos ocasionó. Gracias a Dios no nos pasó nada, ni al señor, ni a nosotros. El ring sí se destruyó, se quebró. La llanta se destruyó. Bueno, estábamos preguntando de las llantas, a cuánto nos salían. Salían carísimas. Tuvimos que comprar de segunda mano. Sí lo encontramos. Y miren, no está tan mal. Las llantas son un poquito más grandes, pero sí le quedaron a este carrito. Las llantas que siempre tiene son más pequeñas, ¿verdad? Pero estas eran un poquito más grandes, pero sí le quedaban también. Entonces, las tuvimos que agarrar. Y estos son los clavitos. Las agarramos de clavo. Miren, ahí está la llantita con el ring. Miren, ahí se alcanzan a ver los clavitos. Cómo salen de ahí. Miren cómo brotan esos clavitos. Entonces, estos llantitas de clavo ayudan bastante. Pero cuando pase la nieve, uno tiene que quitarlos. Porque si no lo quitamos, nos multan. Ahorita apenas estamos empezando con la nieve, se viene más fuerte. Estos clavitos, miren. Así es que ahí están los clavos. Ah, con eso pues ya no se resbala, ¿verdad? El carro. Ahí anda bien. Así es que ahí están las llantitas de nieve, de clavo. Pues son de clavo, ¿verdad? Y pues mientras este... Pues están buenas las llantas. No están acabadas, miren. Están en buen estado. Así es que por la emergencia lo tuvimos que agarrar. No queda de otra, ¿verdad? Aquí vamos a poner el arbolito ya de Navidad. Ya lo sacamos. Mis niños están ansiosos por ponerlo. Y como no teníamos tiempo, estaba yo en citas. Muchas citas tuve. Entonces este... Ya lo pusimos. Estuvimos abriendo cada ramita. Este arbolito aquí ya está listo. Ahí está. Así quedó el arbolito ya abierto. Ahorita vamos a ponerlo allá en esa esquinita. Allá en esa esquina ya lo vamos a poner. Y este... Ahorita vamos a limpiar muy bien. Ya hicimos un gran espacio. Así es que allá lo vamos a poner. Y aquí está el árbol. Ahorita lo vamos a decorar. Tengo algunas piececitas que nos quedaron el año pasado. Y con esa este... Vamos a... A ponerlo. A mí... Yo la verdad no soy una persona que... Sepa combinar todo esto de colores y... Y lo que llevan el arbolito. Así es que este... Es algo muy sencillo. Y como a mis niños les gusta mucho que tengan muchas cosas así coloridas. Pues le ponemos de todo. Mi arbolito no va a estar este... Combinado con nada. Así es que... Va a parecer un arco iris ahorita. Pero bueno... El caso es de que a ellos les gusta poner de todos los colores. Y con lo poco que tengamos aquí en casa. Con eso nada más lo vamos a completar. Aquí está el arbolito. Ahorita lo vamos a poner en esa esquinita. Y este... Vamos a ver cómo nos queda. Ahí está. Así está quedando este... El árbol. Y... Ahí están los adornitos. Así está. Ahí están trabajando todos en el arbolito. Ellos lo están adornando a su gusto. Así está. De varios colores. Pero... A veces nos quedan esferas. De cada año. Y lo vamos a guardando. Y ahí se va combinando todo. Pero miren. Así está quedando el arbolito. Y aquí... Puse esto también. Está... Esto ahí para... La casa. Ahí está. Y ven. Se ve bonito así. Para adornar también la casa y todo. Se mira muy llamativo el árbol. Ahí están todos trabajando en el arbolito. Miren qué bonito está. Ahorita... Ahí está la estrellita también. Así es como va aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso es lo que le puso mi esposo ahí al final. Esto... Esto. Se lo puso. Dice que así para que se vea más bonito. Pero bueno, ahí está. Ahí está. El arbolito así quedó. Listo. Miren. Ahí está. ¿Eh? Te ponete aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el terminado de decorar el árbol. Bueno, ahí está. Así quedó el arbolito ya. Listo para esperar la Navidad. Vean qué bonito. Así lo... Lo que hicieron ellos. Con muchos colores. Los niños, ¿verdad? Este es el gusto de ellos. Así es que... Miren, quedó muy bonito ya. Esta época navideña es muy bonito. Porque es cuando nace el niño Dios, ¿verdad? Y hay muchas personitas que no les gusta esto porque tienen recuerdos muy tristes de sus familiares. Y a mí también, ¿verdad? Me recuerda... Tengo momentos tristes también. Pero la vida sigue y hay que seguir adelante. Y como es el nacimiento de nuestro niño Jesús, hay que estar alegres por este día de Navidad. Así es que este, miren, aquí esperando la Navidad con mucha alegría. Y aquí así nos quedó nuestro pinito. Esto vamos a ponerlo bien porque como es que quedó muy mal aquí. Y este, así quedó. Que tengan un maravilloso día. Dios me los bendiga siempre. Gracias por acompañarnos en este video que hicimos. Aquí ya estamos aguardando. Esto fue lo que quedó. Todavía quedaron algunas esferas, pero no se las hicimos. Porque ya tienen muchas. Vamos a ver cómo se mira con las luces apagadas. A ver. Miren qué bonito. Se mira hermoso, miren. El arbolito. Y ahí hay una velita. Está muy bonita esta velita, miren. Miren tan bella esa velita. Parece una vela de verdad. Está muy bonita. Ahí está. Y esta es mi niña, miren. Ella es mi hija, ya se graduó. Ahí está. Y él es el novio de mi niña. Ahí están los dos. Están graduados, miren. Y ahí estoy yo. Ahí estoy. Esa es la velita, miren qué bonita. Brilla tan bonito. Se mira hermoso. Miren, eso va a ser aquí afuera de la ventana, así. Ahí está también. Ahí están las lucecitas ahí afuera. Puse unos pequeñitos ahí. Así se mira. Se mira muy bonito aquí. No le puse adorno ni nada. Nada más lo colgué ahí. Ahí está. Nada más lo colgué así, miren. Ahí está. Así se mira. Se mira muy bonito. Y ahí está nuestro pinito. Se mira lindo así de, así con las luces apagadas. Se mira muy bonito. Miren, ahí está. Nuestro, nuestra velita. Y aquí tenemos nuestro pinito. Ahí está. Debería de poner los foquitos ahí, ¿verdad? Yo creo que sí voy a tener que ponerlos ahí para que se vea más bonito. Así alrededor de ahí de la pared. Para que se vea bonito. Me gustó esa velita que está ahí. Se mira muy bonita, ¿verdad? Ahí está bonita. Vamos a ver cómo se mira de afuera. Y así se mira de noche. Es nada más una tirita que le puse ahí y lo colgué. Así nada más se mira esa ventanita. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan. Y les presento a los miembros del canal. Tenemos a Marina Alba e a Naturaleza. Tenemos el Comalito. Tenemos también a Canal JPJ. Ellos hacen en vivos. Pasen amigos a conocerlos. A convivir un rato con ellos. Tenemos a Catarinita Oficial. Todos ellos hacen en vivos. Amigos. Tenemos a Eva Ochoa Vlogs. Los invito a que se suscriban. Tenemos a Solterita. Tenemos también a Ash. Ellos apoyan mucho. Mis amigos. Los invito a que se suscriban con ellos. Tenemos a Modesto Rosales. Convivan con ellos. Tenemos a Karen M. También tenemos a Lucas E. Emanuel Oficial. También tenemos a Cantinjo Damanda. Pasen con ellos amigos. Son muy apoyadores. Y también tenemos a los que fueron miembros del canal. Tenemos a Herbert Leite. Así como también tenemos a Gilson Das Codornas. También tenemos a Dorita LAC. Pasen con ellos amigos. Son muy apoyadores. Tenemos el Paraíso de Merblogs. Los invito a que se suscriban. Gracias.